Un paro cívico de 24 horas, además de un bloqueo de carreteras, fueron algunas de las determinaciones por parte de la Asamblea de la Cruceñidad, que se cumple desde las cero horas de este viernes, exigiendo la liberación de Fernando Camacho. El presidente del Comité Pro Santa Cruz expresó su rechazo a la aprehensión del gobernador cruceño. El gobierno es un gobierno dictatorial que está queriendo perseguir a la población boliviana. Ahora es Luis Fernando Camacho. Cualquiera de los bolivianos estamos expuestos ahora a que ese rodillo judicial corrupto, asesino, terrorista que tenemos de justicia, nos agarra a cualquiera. Nos está llevando a una Venezuela, nos está llevando a una Nicaragua, y no nos estamos dando cuenta. Es el momento de que todos los bolivianos nos unamos y luchemos contra esta dictadura que se llama la dictadura del MAS, la dictadura de Luis Arce Catacora.